Guardia Nocturna Localizan un cadáver en avanzado estado de descomposición en el interior de la planta de captación Valentín Gómez Farías de la Comisión Federal de Electricidad. Sería personal de seguridad de la propia empresa, quienes dieron aviso oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Tapatío, luego de que descubrieran en una trampa el cuerpo de lo que se presume podría ser un hombre, debido al tipo de vestimenta que se le alcanzaba a apreciar. Tras tener conocimiento del hecho, uniformados se trasladaron hasta el cruce de Anillo Periférico y la calle Álvaro Obregón, en donde tras entrevistarse con algunos empleados y personal de seguridad, se acercaron hasta la zona del hallazgo y confirmaron el desconcertante hecho. Un cadáver se encontraba entre basura y ramas, sin embargo, no fue posible determinar la edad de la víctima y mucho menos las causas del fallecimiento, debido a las condiciones en las que se encontraba. Autoridades permanecieron al resguardo en el lugar, mientras tanto elementos de protección civil y bomberos esperaban a que agentes ministeriales realizaran las investigaciones correspondientes y la apertura de una carpeta de investigación, para poder iniciar con las labores de rescate y entregar el cadáver a personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y poder hacer el traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia que marca la ley. Reporto, Fernando Núñez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!